En el taller de Tecnologías Apropiadas, Visión Energética Tatavien, ubicado en Chetumal, tenemos aquí al motor Hércules, que alimenta a un generador Cato de 150 kW. Es un generador grande, suficientemente grande como para proveer de energía eléctrica a un poblado de 150, 200 casas. Este generador está haciendo fila en el Tatavien, en el taller, para ser integralmente restaurado, reparado y dejado a punto, para que sea el generador de máxima potencia de deportes del manatí, una vez que sea lanzado en operaciones. Seguiremos informando.